Sunset style with blind effect, las únicas gafas que no te dejan ver nada, oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí, solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro, Great Man? Ok, ya no. Sunset style with blind effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal. Con un video como este, que se podría catalogar como una broma algo irónica, la Real Academia de la Lengua Española, también conocida como la RAE, busca declararle la guerra a los anglicismos en la publicidad que le llega a las personas de habla española. La campaña también busca demostrar cómo los anglicismos están perjudicando el buen uso del español y advertir cómo estos están invadiendo nuestro idioma bajo la creencia de que el inglés suena más bonito. Sobre este tema, el director de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, explicó hace unos meses que la clave está en ser selectivos con los términos y las palabras en inglés. Aquí la clave está en la actitud de los hablantes. Los hablantes tenemos que ser respetuosos con la dignidad de nuestro propio idioma. Esto no significa que rechacemos sistemáticamente las palabras del inglés, pero tenemos que saber seleccionar y no recurrir a palabras inglesas de manera innecesaria, porque eso, entre otras cosas, indica una cierta falta de autoestima de nuestro propio idioma, que es el segundo idioma del mundo. Para los creadores de esta campaña, esta forma de publicidad busca luchar contra los anglicismos con sus propias armas y demostrar los grandes malentendidos que el uso desmedido del inglés en la publicidad provoca en el consumidor. De momento, la campaña ha sumado más adectos, al punto que se ha convertido en trending topics, perdón, es decir, tendencia en redes.